Es sábado y el cuerpo lo sabe, si estás pensando en ir con tus patas por unos piqueos, unas chelitas, unos tragos, aquí te dejamos una buena opción en Miraflores. De los piqueos que probamos destacamos bastante las alitas y el piqueo donde nos van a encontrar buen ambiente, buena música, así que le estamos dejando una buena opción en Miraflores. Si es que van, nos cuentan en los comentarios. Salud.